Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a hacer una imitación de huevo favergé navideño. Para ello vamos a necesitar un huevo de Porespan o Telgopor. Para empezar voy a aplicar una imprimación, esta de la marca de Coart que se llama Magicote. Si no la tienes puedes utilizar gesso común o cualquier otra imprimación, pero esta es especial para Porespan. Pincho el huevo en un palito de brocheta para no mancharme las manos y aplico varias capas pero dejando secar entre capa y capa el producto. Este producto tiene la característica, además de emparejar la superficie, de proporcionarle una dureza espectacular. No diría como una piedra pero sí que se queda bastante duro después de dos o tres capas de aplicación. Ya os digo, aplicamos una capa, dejamos secar, después aplicamos otra capa y así dos o tres capas. De todas formas, si no tienes este producto, aplicaremos un par de capas de gesso. Mientras seca la imprimación voy a recortar la servilleta. Voy a utilizar esta de estilo vintage que me gusta muchísimo. Recorto con un pincel y un poquito de agua el contorno por donde quiero romper la servilleta. Lo hacemos de esta forma para que el corte no salga uniforme y así queda mucho más bonito a la hora de trabajar. Como siempre, quitaremos las dos capas blancas de la servilleta y nos quedamos con la capa decorada. Ahora voy a recortar el contorno del dibujo con el que voy a trabajar. Ya tengo estos dibujos recortados y voy a ver cuál me gusta más. Voy a pegarlos con pegamento para decoupage. Pongo la servilleta sobre el huevo y la sujeto con un dedo. Con un pincel ancho y plano voy aplicando el pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera. Pinceladas largas, cargadas de producto y muy suaves para no romper la servilleta. No hay que apretar. Pinceladas muy suaves. Es muy importante que no pasemos el pincel seco por encima de la servilleta ya que también de esta forma la podremos romper. Así que muy suaves, pinceladas muy suaves y cargaditas de pegamento. Vamos a poner dos de los dibujos en el huevo y lo dejaremos secar. Para este trabajo voy a utilizar porcelana rusa de la marca Milán ya que desde que la he probado para mí ha sido un descubrimiento. Os dejaré el enlace en la cajita de información de todos los productos que utilizo, así como algún código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Bueno, lógicamente si no tenéis este tipo de porcelana o no podéis comprarla en el país que estáis podéis utilizar porcelana fría. Os voy a enseñar a hacer las hojitas que vamos a necesitar para decorar nuestro trabajo. Como veis he hecho una bolita y la he aplastado. Y ahora con un cortador de galletas en forma circular estoy dándole unos pequeños bocaditos en los laterales para que quede en esta forma que estáis viendo. Y ahora con un cuchillito, bueno este cuchillito es una herramienta de modelar. Le marco los nervios de la hoja, el nervio central y los laterales. Es muy fácil, como veis no tiene ninguna historia. Voy a hacer alguna más para que veáis cómo son. Las voy a hacer de diferentes tamaños para que no queden todas iguales, ¿veis? También voy a hacer unas pequeñas bolitas ya que el muérdago tiene, los frutos son unas bolitas así pequeñas. Así que voy a hacer bolitas pequeñas para meter entre hoja y hoja. Voy a pegar estas hojitas en el huevo para que veáis cómo va. Y de esta forma vamos a llenar todo el huevo con hojitas y bolitas. Le ponemos cola blanca y la extendemos muy bien. Y de esta forma vamos a ir pegando hojita con hojita. Si no tenéis cortadores de galletas como el que yo he utilizado para darle forma al borde de la hoja, podéis utilizar cualquier tapón de alguna botella que tengáis. O por ejemplo una cucharilla. De esta forma podéis cortar todo el borde de la hoja, hacer el corte en forma de sierra. Y con esta herramienta de modelar, de modelar plastilina, le marcamos los nervios de la hoja con un cuchillito de mantequilla. También podéis utilizarlo. Y las hojas tienen que ser una más grande, otra más pequeña, para que quede más bonito. No tienen que ser todas las hojas iguales. Y ahora vamos a pegar las bolitas. Lo voy a hacer de nuevo y de más cerca para que lo veáis. Aplastamos la porcelana con un rulo o con una botella, con un vaso, con lo que tengáis. Con un cortador. Yo tengo este que es un cortador de galletas, pero si tenéis algún tapón de alguna colonia, de algún perfume, con una cucharilla, también lo podéis hacer. ¿Veis? Vamos cortando bocaditos en el borde. De esta forma. Para darle la forma de la hoja. Y no todas las hojas tienen que ser igual de grandes. Unas más pequeñitas y otras más grandes. Así. Y ahora vamos a dibujar los nervios de la hoja. Con un cuchillo, con una herramienta de modelar. Marcamos el nervio central. Y después vamos marcando los laterales. ¿A que es muy fácil? Bueno, pues hacer hojitas. Como base para poner el huevo de pie, tengo este tapón de un bote de colonia. Y lo voy a pegar en el huevo, para que se quede de pie. Antes de terminar el huevo, por la parte de abajo, le voy a colocar el tapón. Para taparlo con las hojitas. Le pongo un poco de silicona caliente. Y le pongo el huevo. De esta forma, una vez que esté pegado el tapón en su sitio, lo podré cubrir con hojitas. Veis, continúo trabajando y con las hojitas voy a ir tapando todo lo que es el tapón. Ya he cubierto todo el huevo con hojitas y bolitas también, de las que son el fruto del muérdago. Y le echo como unas hojas en el suelo, como si fueran unas patitas. Son hojas que quedan en el suelo, tiradas. Y de esta forma se queda el huevo de pie. Algo así os debe quedar. Y ahora vamos a pintarlo. Lo vamos a hacer con pintura a la tiza de color negro. Tenemos que poner especial cuidado en no pintar la zona que está cubierta con el decoupage. Así que vamos a pintar todos los rincones que están entre las bolitas de porcelana, entre las hojas. Pero la parte que está con el decoupage no la pintamos. Ya tengo la pintura seca y mi huevo completamente pintado de negro, menos la zona del decoupage. Ahora vamos a utilizar pintura acrílica dorada. Vamos a usar la técnica del pincel seco. Con un pincel de cerdas duras vamos a aplicar muy poquita pintura. Vamos a dejar un pequeño rastro de dorado sobre la pieza. Mojamos el pincel y descargamos de pintura lo máximo posible. Sin apretar el pincel lo vamos pasando suavemente sobre la zona negra. De esta forma vamos a marcar el relieve dorado. Y van a quedar sombras en la parte oscura en color negro. Con pintura metalizada de color rojo. Vamos a dar un toque a las bolitas que son el fruto del muérdago, que son de color rojo. Esta pintura a mí me encanta. Tiene muchísima purpurina y vamos a aplicar un toque festivo en nuestro huevo. Esta pintura le aporta unos destellos y un toque brillante, que es que a mí me encanta. Lo que pasa es que solamente la utilizo en los trabajos navideños, porque aporta, ya os digo, mucho brillo. Tiene mucha purpurina. Así que vamos a ponerla sobre el rojo que habíamos pintado. Cuando le da la luz parecen pequeños diamantitos, me encanta. Yo soy muy de brilli brilli y me gusta mucho ponerle brillantito a las cosas. Y vosotras, ¿qué os parece? ¿Os gusta el brilli brilli o no? Bueno, ya se ha secado. Fijaros qué maravilla, qué bonito. Me encanta. Me encanta el colorcito, el rojo este. Me encanta. Y ya como toque final, vamos a darle a la zona donde está el decoupage, barniz de este que es súper brillante. Este barniz, cuando seca, parece que tiene un cristal. Así que lo voy a poner solo en la zona del decoupage. Ya se ha secado. Fijaros, parece que tiene un cristal. Y ahora en la parte donde están las hojitas voy a poner un barniz satinado. Porque ahí sí que no me gusta que esté tan brillante. Es la parte donde está el decoupage. Quiero que parezca como si tuviese cristal, como si fuese cerámica. Y la otra parte, la parte oscura no. Y una vez seco el barniz, ya tenemos nuestro huevo navideño terminado. ¿Qué te parece? Seguro que te gusta, ¿verdad? A mí me ha encantado. En fin, déjame tu comentario. Dale a like si te ha gustado. Y no te olvides de compartir este vídeo en tus redes sociales. Ya que así me ayudas a que este canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!